La acuada de la puntana, es fresca y clara, es siempre es que clara, es siempre es que clara. La vida con la moglie, è vera, vera, e allora questa sera con un'altra mua a ballare. E con un giro, con un superballo, e con un giro, la bella mia, ho scoperto che zidela, ho scoperto che zidela. E con un giro, con un superballo, e con un giro, la bella mia, ho scoperto che zidela, ho scoperto che zidela, ho scoperto che zidela. La acuada de la puntana, es siempre es que clara, es siempre es que clara, es siempre es que clara. La vida con la moglie, es siempre es que clara, es siempre es que clara, es siempre es que clara, es siempre es que clara. La pornografía de Maez Morale de la la storia, vorrei cambiare vida, ma adesso troppo tardi, ma adesso troppo tardi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!